Bienvenidos a un nuevo episodio, ¿haces frío? Hace mucho frío, son las 5 de la tarde y estoy yendo a la casa de Maru recién salí de la psicóloga Vinimos a la panadería a comprar chipá y volucompras Ya llegué a mi casa y estuve merendando lo de Maru Uh, me olvidé de grabar cuando merendamos Me olvidé, tomamos un café con chipá y alfajores de maicena Habían, no sé, criollos creo y muchas cosas, pero me recolgué de grabar Ya volví a mi casa, compré huevos Compré un tomate, una cebolla y una palta porque voy a hacer unas recetas muy buenas Quiero hacer un burrito gigante Sí, lo conté, ya fue spoiler Intenté hacer un burrito gigante Entonces nada, compré una palta para ponerle También vi que lleva carne, morrón, cebolla No sé, voy a ponerle cosas También compré, que esto estoy muy feliz Colorante, tengo colorante verde, oscuro y amarillo Que se ve naranja, pero es amarillo Así que nada, muy feliz Gracias a la gente que me dona para que yo haga los videos de cocina Estoy muy agradecido por eso posta Muchas gracias A todo el mundo que me apoya es una emoción muy grande O sea, no me lo puedo entender aquí Porque me ayudan a seguir comprando cosas para poder hacer más videos Así que mañana arranca un día muy pesado porque voy a estar grabando una banda de contenido Acá me anoté en una hoja las cosas que tengo que hacer Y el miércoles o el jueves por ahí voy a hacer la receta de Paulina Cocina Que dura 7 horas Yo no sé Como, o sea, vos pensás Voy a empezar a arrancar a las 10 de la mañana a grabar Recién a las 5 de la tarde, creo Si no me dan mal los cálculos Terminaría de grabar una receta, ¿entendés? Es un montón Estoy tan sorpresa como todos ustedes Ah, y otra cosa tengo para contarles Ya imprimí las imágenes que voy a pegar en la pared Estaba dudando si pegar imágenes Y dije, no sé Porque es medio como lo que yo tenía antes La decoración de antes Media así como adolescentón Y dije, ¿qué importa? O sea, eso no importa A mí me gusta Todos somos distintos por suerte Así que imprimí esta Que es de un Saturno Que es de mis planetas favoritos De hecho me voy a tatuar próximamente un Saturno No sé cuándo, cuando tenga plata Pero me gustaría tatuarme un Saturno Después tengo esta imagen Que es expreso Cosas que me gustan Después las tengo que recortar Pero nada Yo les voy a ir mostrando todas las imágenes Después tengo esta imagen Que dice Tratar a las personas con amabilidad Bueno, eso es lo que dice el traductor Porque yo inglés no sé Acá tengo dos Que son para Arriba del Candy O sea, arriba del Candy Van a ir pegado esto Una de las mejores películas Que la Tierra inventó Interestelar Mejor película Del mundo mundial Es Una obra de arte Así que La voy a pegar arriba Como para que se entienda Que es un mood Películas Como que ahí está El Candy Bar Para ver películas Y series Así que también imprimí esta Después este Que es de mi signo Cáncer Esto no sé si lo voy a poner Lo imprimí por las dudas Así que Ahí está Después otro café Pero este es un café latte Después este Que es tipo de los planetas Y esto del sistema solar Me encanta todo lo que tiene que ver Con el espacio Con el café Y las boludeces Si me di cuenta La luna Que es el mismo cuadro Que yo tengo abajo En mi casa Bueno, pero ahora es una hoja Y nada Eso Lo voy a estar pegando así Tipo chill Que queda ahí lindo Es un tipo de decoración Lo ideal sería comprar un marco Y poner marcos Y eso Pero también se puede Y es válido Pegar la hoja Y listo Buen día Son las 4 de la tarde Ya es otro día Y estuve grabando Un video para mi canal de cocina Recién terminé Así que ahora me voy a ir a bañar Pero antes quiero pegar las fotos Porque yo agarré un montón De fotos de Pinterest Y dije Bueno, vamos a ver qué onda Pero no sé muy bien Dónde van a ir cada una Como que no la visualicé De esa forma Sé que van a ir al frente de la compu Pero no sé cómo Ya las recorté Ahora solo queda pegarlas Así que las voy a pegar ahí ¿Qué opinan? ¿Les gusta? A mí me re gustó La verdad Está inspirado en un video Que hice yo hace mucho Hice lo mismo O sea, hice una condecoración parecida El video tuvo 1.600.000 visitas En YouTube Fue uno de mis primeros videos Así que se hizo reconocido Y estés inspirado en eso Un poco O sea, como para recordar Esos momentos y así Así que nada Ahora me voy a bañar Y más tarde Capaz que vamos A la dietética Ya salí de bañarme Tengo el pelo re largo Me lo voy a cortar mañana Así que nada Nos vamos a la dietética Miren qué linda que es Siempre la muestro Pero Miren Voy a comprar También hay heladeras Maíz Voy a agarrar Porque no tengo Maíz piscindallo Uy, no hay No hay Venía por eso Exclusivamente No hay, mirá Está vacío La hagamos Este parece que es Pero no es Voy a llevar lentejas 230 Miren lo que hay acá Frutillas Que yo antes Quería frutillas Conseguí No están tan caras Miren, acá les dejo los precios Fécula de mandioca llevo Porque voy a hacer chipa Otro día Mirá Alcachofa No, ¿qué es? Alcaucín Dolor de Para el dolor de garganta Hierba de pollo ¿Qué? ¿Le va a mostrar a la abuela? Ya, se cagaba ¿Le va a mostrar a la abuela Que le estamos comprando burrito? Sí, estamos comprando un burrito Para la abuela Miren esto Sal del Himalaya Vinimos al súper Ahora Vine a comprar leches Una harina que estaba barata Y conseguí maíz La semana que viene Llegan más a la dietética Así que Compro uno para esta semana Y la semana que viene Voy de vuelta Me falta comprar bolsas De basura Ya llegué a mi casa Y compré malvaviscos Para poner en el candy Voy a ir comprando así Poco a poco Lo que no sé Es si dejarlos En una bolsita O ponerlos en un frasco Porque si ven No es lindo los frascos Pero no tengo tantos frascos Así que de momento Los voy a dejar así Buenos días ¿Cómo andan? Estoy para hacerme un licuadito De frutillas Yo no sé por qué Este año no compré frutillas Porque hace dos años Que vengo comiendo frutillas Todos los días Casi Comía Me hacía licuados todos los días O comía las frutillas Con lo que sea Porque son mis frutas favoritas Y siempre las compro así Congeladas Porque me gustan más Se conserva mucho mejor No se pudre Y además yo los hago licuados Y este año No compré En todo el año Ya vamos a estar Casi en junio Y yo Nunca había comprado No sé por qué También puede faltar Todo menos Las frutillas Me acuerdo que Para año nuevo Compré como Cuatro kilos Casi de frutillas Y hice batidos De vodka Con frutillas Estaba riquísimo Me acuerdo Voy a proceder a mostrarles Las cosas que compré En la dietética Que me olvidé De mostrarles ayer Puse las lentes Porque si no No veo nada Compré 414 gramos De lentejas Canadienses 1432 pesos Garbanzos 684 pesos Los 248 gramos Fécula de maíz O sea maicena 442 pesos Los 192 gramos Esto que Es burrito Pero no tengo el precio No sé cuánto sale Ciruelas Bombón 295 pesos Los 74 gramos Pimentón dulce 717 pesos Los 56 gramos Esto es Fécula de mandioca Para hacer chipá 970 pesos Los 318 gramos Orégano 489 pesos Los 56 gramos Igual es un montón Mira Esto creo que tampoco Tiene precio Pero salía como 120 pesos O algo así Que son laureles Y por último Arvejas Enteras 343 pesos Los 156 gramos Eso es todo lo que compré Que en realidad Yo solamente iba Para el maíz Pissing gallo Pero no había Así que tuve que comprar En el super este Y nada Pero la semana que viene Traen Así que voy a Ir a comprar de vuelta La semana que viene Bueno Me voy a tomar Este licuado Ah Saqué todas las cosas De la otra parte De la cocina Acá yo tenía La máquina de pastas La máquina de hacer Algón de azúcar La máquina de hacer Pochoclos El molinillo Y bueno Más cosas Saqué todo Porque quiero tener Espacio para cocinar Si bien tengo este lugar Que es bastante grande Como que quiero usar También este espacio Y siento que lo estoy Ocupando el pedo Con tantos productos Que no uso Así que los guardé Los puse en otro lado Y nada Ya tengo la cocina Más libre Me gusta mucho más También Lo único que voy a dejar acá Es esto para el café Pero después nada más Me corté el pelo Por fin Lo tenía súper largo No quiero ver Le mandé tijeretazos Así nomás Y me quedó así Realísimo Igual los primeros días Como que nunca Me acostumbro bien Después me crece Un poquitito más Y ya como que Me gusta como me queda Ahora estoy como Te lo cortaste mal Loco Ayer compré malvaviscos Y saben qué Ya me los comí No sirvo para tener Un candy Ya me di cuenta O sea Con las cosas saladas Me pueden durar días Días Ahí pueden estar Pueden estar días O sea Esas papas No las pienso abrir Hasta el mes que viene ¿Entendés? Pero las cosas dulces Vuelan No sé de cómo Tengo un alfajor ahí Me voy a poner a ordenar Son las 4 y media de la tarde Y ya se está por hacer de noche Aunque ustedes vean Que hay como un solazo Sí, porque está bajando Alexa, ¿qué hora es? Son las 10 y 32 de la mañana Buen día ¿Cómo andan? Vieron que me desperté temprano Cada vez me estoy despertando Y durmiendo más temprano Así que Son hábitos que quería cambiar Y bueno Estoy cambiando El objetivo en realidad Es a las 8, 8 y media Despertarme todos los días Pero bueno 10 y media está bastante bien No voy a grabar nada hoy De cocina Porque tengo mucho para editar Así que me voy a poner a editar Voy a hacer un desayuno Creo que hay cheesecake En la heladera Porque ayer trajeron Una torta Chocotorta O sea, es como una torta Pero de chocotorta Algo así También trajeron un cheesecake ¿Por qué? Porque mi padrastro Que es el marido de mi mamá Que trabajan en una pastelería Y hace envíos Y qué sé yo Y bueno Cuestión de que Trajo eso No sé La reparte Cuestión de que eso le quedó Pero se lo tenía que entregar A alguien hoy a la mañana Entonces por eso lo trajo Acá en la heladera de mi casa Parece que la heladera de mi casa No es tan potente Entonces el cheesecake Medio que se derritió Un poquitito Y no se puede vender Obviamente Si está en un estado Que no es Como lo hicieron Así que vamos a ver Cómo está Y qué lástima Pero bueno Tenemos cheesecake Que encima yo lo vi Dije No, ese cheesecake Lo quiero Que se derrita Dije Cuestión de que Ahora me levanto Y mi madre me dice Che, el cheesecake Que ahí al fin Se derritió O sea Es un bajón Pero bueno Ya está ¿Qué vamos a hacer? Yo no puedo hacer nada Y además yo tampoco hice nada Oh no, si sabe Vamos a probarlo Es riquísimo Uy, quedó un quilombo Porque anoche hice pochoclos Me gasté casi una bolsa entera Miren todo lo que hice O sea Yo había comprado esta bolsa nueva Mira Hasta acá quedó Tengo cosas para contarles Primero Tienen que ver el cheesecake Yo pensé que se había derretido Un poquito No Esto salió muy mal Y es raro Porque la pastelería Es una pastelería profesional No es que es un emprendimiento Que recién está arrancando Sino que es posta Tipo una pastelería De alta gama ¿Entendés? Como que venden todo súper caro Hacen tortas gigantes Y todo Entonces esto no puede llegar a salir Pero yo creo que fue Porque la heladera posta Que no enfría mucho Creo que fue por eso Porque el cheesecake Al tener gelatina y eso Es como que Manteneron una temperatura Perfecta Porque si no No se te va En serio Bueno Cuestión de que Ni yo me atrevía tanto No, no, no Es que ustedes No lo están viendo Realmente Mira esto Esto no es un cheesecake Es un monstruo Se rí Derritió No, 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 no Les voy a dejar la foto Por acá al lado De cómo estaba Estaba hermosa Pero bueno La temperatura es Creo Algo así No sé No, no tengo idea Pero es el cheesecake Más rico Que vas a probar en tu vida Eso sí te lo aseguro Es muy rico Imagínate a ver Entregar esto Encargas un cheesecake Y de la nada Te viene así Qué carajo Se hizo mierda Para mí fue la energía mía Yo soy mucho de creer en las energías Y yo siento que A ver La maldecí Porque esto Esto no es que se derrite un poco Esto está maldecido De la nada Explotó No sé qué pasó Hay que ver el lado positivo Tenemos cheesecake No, mentira Qué bajón Porque esto es pérdida Básicamente Tienes que hacer uno nuevo Es un quilombo Compramos un horno Sí, así como escuchaste Mientras me hago el café Te voy a contar Story time De la vez que el horno se rompió Bueno En realidad A ver Lo cuento de vuelta Porque el público se renueva Ya lo conté en el vlog pasado Pero lo cuento rápido Teníamos un horno Las dos hornallas de atrás no andaban Y las hornallas de adelante andaban Hace como uno o dos años Que tenemos el horno así roto Pero nunca nos damos cuenta Porque bueno Usábamos las dos hornallas de adelante Cuestión de Ah, y el horno La tapa del horno No cerraba Entonces teníamos que poner algo Para trabarlo Horrible, horrible Y bueno Cuestión de que Hace como un mes Se rompió una de las hornallas Y la única que funciona Hasta el día de hoy Es la más chiquitita de todas Esa Con eso vengo cocinando En mi canal de cocina En mi día a día El otro día hice unas milanesas Con puré Y tardé tres horas En hacerlo Porque el puré no se hervía más Buscamos opciones Para arreglar el horno Pero dijimos No porque el horno Ya está viejo Y sale casi casi lo mismo O sea Sale un poquito más de la mitad Que comprarse uno nuevo Entonces Dijimos No Vamos a comprar uno Y nunca más lo compramos Nos colgamos Así que Ayer Mi madre fue a comprar uno Por suerte Compramos el más barato Que había en Carrefour O sea Así de simple Mi mamá no te va a dar Tantas vueltas Fue al super Y compró el más barato Y ya está Y ese es Es de color blanco Yo quería uno negro Pero Bueno No importa La verdad es que A esta altura Con que tengamos un horno Con cuatro hornallas Me conformo Posta Porque Es horrible cocinar Una hornallita así Chiquitita Es muy feo Así que Nada Ahí está Todavía lo Lo tienen que No sé si se ve Pero bueno Lo tienen que Instalar Pero Ya tenemos horno nuevo Para cocinar y todo Así que Nada Por eso tampoco estoy grabando mucho Esta semana Porque Todas las recetas Que voy a hacer Llevan horno O llevan cocina Y no puedo Con una llamita así No puedo No puedo creer Lo que le pasó Al cheesecake Y me da hasta lástima Pobre O sea Eso Eso Que asteri Que asteri Ya salí de bañarme Estuve editando Toda la mañana Todavía no comí Nada No almorcé Solo desayuné Y ahora tengo hambre Ya son las 3 de la tarde Podemos hablar De lo mal Que me corté el pelo Pasa que agarré Y le manoté Un tijeretazo Por acá Igual A mi me crece re rápido Así que No me molesta Y La verdad es que Siempre que me corto mal el pelo Algo bueno me pasa O sea En los próximos días No sé que es Pero No sé por qué Siempre Siempre fue así Trato de ver las cosas buenas Que se yo Me voy a cocinar algo No sé qué No sé si No sé No sé qué hay En la heladera Me iría a comprar Un sanguchito de miga Aunque sea algo No sé Me estoy muriendo De hambre Después tengo que seguir editando Porque todavía tengo un montón Y me gustaría limpiar La alacena Porque está Dada vuelta Siempre la limpio Y en dos días Ya se da vuelta todo Ponen una harina Donde no va Cuando digo ponen Hablo de mí Porque acá en mi casa No cocinan Solo cocino yo Entonces como que Desacomodo mucho Muy rápido Y me voy a poner A ordenar eso Que está un despelote Ahora les voy a mostrar El quilombo Que hay acá Es tremendo O sea Y acá También Así que Uy Acá ni te cuento Mira Así que bueno Me voy a poner A ordenar todo Y voy a ver Si puedo guardar Cosas de la dietética Porque todavía no las guardo Me hice un licuadito Con frutillas y leche Y vos sabés que salió Como un Milkshake Tipo parece helado Se me acaba de caer la harina Al piso Me manché toda la ropa Y se abrió Mira esto Uy Dios No quiero ver Puedo tener un día tranquilo Lo que pasa es que yo Hago muchas cosas Espacio publicitario Escúchame Escúchame Presta atención Suscríbete a mi canal De cocinar Pueblanos suaves De la descripción No voy a partir Le lo veo Si a tus amigos Del momento De que todos Conozcan mis videos Que los hago Con mucho Amo amor 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 No puedo creer Que tengo Todas estas cosas Ahí arriba Claro Estaban todas Dadas vueltas Estos cafés Nadie los toma Yo no tomo más Esta marca Porque me da mucha acidez Y no me gustan Mira acá hay uno cerrado Y hay dos abiertos No sé qué hacer con estos cafés Porque nadie 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 Un poco más ordenado Ahora vamos por el otro Ah mira acá había una harina Bueno ahí puse garbanzos en esa caja Después puse harina de almendras Después puse harina de almendras Chocolate amargo Coco rayado Coco rayado Maicena Café Azúcar impalpable Y tengo todo esto Y tengo todo esto todo Ya me cansé Bueno ya terminé Me quedó mucho más ordenado Este es como mi alacena de generalmente las cosas que uso para cocinar O sea para mi canal de cocina Y bueno algunas cosas personales Pero así quedó Me encantaría tener muchos frascos O sea como ese blanco Me encantaría tener un montón Antes compraba siempre Y así poder tener todo en frascos Pero bueno Próximamente Ahora vamos con este Estoy cocinando Hace rato que terminé de limpiar Después me puse a editar Y ahora me puse a cocinar Lo que hay en mi casa La verdad que no fui a comprar nada Dice Voy a hacer unas patitas Con una ensalada Y nada más Eso es todo Iba a hacer un arroz Pero como las hornallas no andan Porque todavía no cambiamos el horno Como que es re complicado cocinar Con una hornallita mini Así que Toca hacer esto por lo menos por hoy Y ojalá que mañana ya vengan a poner A instalar el horno Espero que les haya gustado este video Yo me despido Nos vemos en el próximo Mañana voy a la casa de Maru Vamos a hacer pizzas caseras Así que estén atentos al siguiente vlog Y nos vemos en el siguiente vlog Que tengan un hermoso fin de semana Escúchame Escúchame, escúchame, presta atención Suscríbete a mi canal De Cocina Fernando Suárez No, esto ya es demasiado ¡Gracias! ¡Gracias!